Ya Sebastián 20.2 esto Si WOT2 WOT2 De Battle of Mediterranean Le presentamos La altura La altura del cajón Vale 61 centímetros 61 Vale Vale Y los discos Vale La barra de 20 Vale De los lados Si La barra de 20 5 por aquí 10 por aquí Este de aquí dentro Es de 20 Ya se ve Ya se ve Vale Y este azul también es de 20 Vale Igual 20 20 Vamos Jotofian Ayúdame Yacin Yacir Que si no No se lo creen 5 Si pero que encima Los que nos juegan Los conozco Son que tocan huevos ¿Sabes? Va A ver 20 Abre Bueno El señor es falta Vale Empezamos Bueno Empezarás con 120 130 con 130 Puede ser que pruebe 130 Vale 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 Aquí la barra ahora Hay 130 Vale Si se quitan estos de aquí 120 Vale Y si no Pondremos estos de 10 Vale Vale Vamos a ir empezando Los cierres Pon los cierres Si Una aplicación Te las cuento o no Cuidado No tengo que ir en el cajón Alguien que sepa contar Hasta 50 Yo Vale No se ve el crono Pero da igual Vale Vale Le doy aquí No, no, no Pues le doy yo al botón Vale Tranquilo 5 4 3 2 1 Vale Ya 8 7 6 5 4 3 2 1 Ya 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 6 3 2 3 3 2 4 3 4 5 3 1 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Tranquilo Vale Venga, dos y medio y uno Venga Venga, que queda un minuto, Yassir, va Venga, va Rápido, Yassir Venga, va, va, va Vale, va Vale Ha levantado Ha levantado 130, vale 130, vale Las de uno y medio no cuentan 130 Ahora lo hemos presentado antes Vale 130 está bien Vale Vale